¡Gloria, gloria, marihuana! ¡Gloria, gloria, marihuana! ¡Gloria, gloria, marihuana! ¡Y el tiempo está volando! Mi nombre es Alice y soy la fundadora de Girls in Green, que es una plataforma de educación sobre cannabis, reducción de riesgos de daños, política de drogas, y también extracciones de hachich. Yo soy Marta de Luján, abogada penalista, y un placer estar aquí con mis amigos de La Calada. Directamente desde Chile, Betty, a.k.a. Señorita Texting, a.k.a. Wit Girl. Y tú eres, como vemos por La Ciudadera, el representante de Avanza, de nuestro sponsor. ¿Estás en el oceano? La compañía de Samuel. Reina. Reina fue la primera artista. Y conmé c'era un jornalista que se occupa de mafia y te dice, liberate esta sustanza. Y conmé c'era de la frontera, las frontera son súper densas, y chuncas, y grandes, y son todos diferentes grados de verde. ¿Qué tenemos? De semillas que haremos hoy, como cada miércoles, aquí en Cosecha Cup, TV presenta a TheWid, donde T está por televisión, Wid está por marihuana, y Subbasta está por puja para llevarte una semilla de colección. 57.1, 57.2, 57.3. Wedding Cake por Tropicana Cookies, de Oni Seeds. Voy a pasar de esas dos semanas, dos días soblando vidrio y haciendo unos tips. Chiqui, vamos a ponernos… ¡Ojo! Aquí en las Islas Canarias me habían hablado muy bien de ustedes, y conocerles aquí en El Remedio fue un auténtico placer, así que de verdad, muchas gracias por invitarme al programa de ustedes. Digo, no es solamente una conexión con la Italia, es con el Parlamento. Con el Parlamento. Buenas tardes y muchísimas gracias, sobre todo por contar conmigo, es un placer estar aquí con la familia que estamos aquí. Fumé hierba antes que tabaco y es una pasión. Soy de Brasil, pero tuve la oportunidad de empezar a trabajar en California en 2017. Y nos dedicamos enteramente pues al sector del cannabis, ¿no? Siempre tratando de, entre comillas, promover, ¿no? Porque no incitamos a nadie. Así mientras yo lo fumo, ¿tú te presentas? Perfecto. Es complicado, ¿eh? La verdad, presentarse en el mundo del cannabis… Claro, es que seguramente serán muchas cosas. Pues realmente empecé hace 5 años en el mundo del cannabis a raíz de un concierto de rap. Bueno, como siempre, agradeceros familia, de verdad que muchísimas gracias por darnos más espacio, todo esto va en ayuda, claro, a esta gente que está luchando no solo para sí lo mismo, pero para el derecho de todo un país que ya ha sufrido, yo creo, bastante, porque… Y sobre todo, muchas gracias a vosotros que nos habéis escuchado aquí para todo este programa. Gracias. Gracias. Que se llama T-WID. T-WID está por televisión. Y-WID está por… ...¡MARIUCONAAAAA!!! ¡Nos vemos en septiembre! ¡Suscríbete!